Ante el escasez de vacunas, el gobierno informó que va a poner en marcha una estrategia para garantizar la provisión. El gobierno tiene en marcha un plan de tres puntos. Primero, apurar la gestión de las vacunas rezagadas en su entrega e iniciar la búsqueda de nuevos proveedores de los inmunizantes. Más proveedores de vacunas. El elemento que es el poder dentro de los contratos que ya tenemos, acelerar y en las gestiones de más alto nivel, poder asegurar y adelantar las vacunas. El tercer paso del plan es conformar un bloque de países y organismos internacionales para que las vacunas lleguen a los países pequeños del mundo, entre ellos Bolivia. La reactivación a través de las solicitudes a la conformación de ya, perdón, a la reconformación de todas las plataformas y estructuras y foros internacionales para que podamos hacer nuestro país, nuestra voz como países que se encuentren perjudicados por esta política neoliberal de acaparamiento de vacunas. En ese marco, el viceministro Terrazas pidió a la población boliviana aguantar un tiempo más, porque las vacunas están garantizadas en el país. Paciencia a nuestros hermanos bolivianos y bolivianas para poder esperar un poco más, ya nos llegan las vacunas. Recordó que la escasez de vacunas se debe al acaparamiento por parte de los países desarrollados.